Mi compañero Marco Antonio Sánchez se encuentra en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Marc, ¿qué ocurre por ahí en donde estás adelante con tu reporte? Gracias Ana Paula, amigos de Foro TV. Pues tenemos fuertes rencillas en este momento y una muy intensa movilización policíaca en la colonia Lomas de Chapultepec debido a un conflicto entre gaseros. Se trata de repartidores de gas, de esos que llenan tanques de gas estacionarios y que actualmente trabajan en muchas de las calles que conforman esta zona de Lomas de Chapultepec. Lamentablemente esta tarde al llegar al cruce que conforman las calles de Sierra Tarahumara y Sierra Cotopáctil se registró una riña bastante fuerte en virtud de que, bueno, varias de las empresas repartidoras de gas de nuestra zona se disputan precisamente pues la entrega del hidrocarburo en muchas de las casas, la gran mayoría de ellas que cuentan obviamente en esta zona con gas estacionario. Lamentablemente esto ha derivado en que por lo menos haya seis personas que resultaron lesionadas a raíz de esta rencilla y llegaron elementos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En un inicio pues fueron insuficientes para contener toda esta zona, lo cual ha provocado que se tenga que solicitar la presencia de un número ya bastante importante de uniformados policíacos de la Policía Metropolitana, quienes están en este momento resguardando tanto las unidades de gas como a los dos grupos de personas, de trabajadores ricos, de otros repartidores de gas, quienes en este momento por fortuna están llevando a cabo ya un diálogo para tratar de llegar a un acuerdo con autoridades tanto de la demarcación como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y poder de alguna forma evitar que vuelvan a suceder este tipo de conflictos. En tanto, como puedes observar Ana Paula, aquí en las imágenes de Miguel Castillo están estacionadas muchas de las unidades de diversas empresas que lamentablemente se vieron involucradas en este conflicto, en esta riña y bueno, esperemos que de alguna manera se logre contener y que pueda llegar un acuerdo para tratar de evitar que sucedan este tipo de situaciones. También hay elementos, presencia importante de elementos del Cuerpo de Bomberos debido a que bueno, se acumularon lamentablemente pues un número importante de estas unidades, de estas salchichas repartidoras de gas de estas tipas y bueno, para tratar de minimizar o contener cualquier riesgo de igual manera tenemos la presencia de elementos del Cuerpo de Bomberos. No nada más en este cruce, Ana Paula, en varias calles a la redonda donde de igual manera hemos notado la presencia policíaca debido a un cerco verdaderamente importante originado a raíz de esta redilla, Ana Paula. Fíjate que ya me habían comentado, Marc, esto que está ocurriendo de algunas empresas gaseras, que una en específico que es la que está pues queriendo acaparar el mercado justo en la Ciudad de México. ¿Te comentan algo de eso ahí? O sea, es que cuando llega alguien más a proveer el gas, esta compañía gasera incurre en actos de violencia para tratar de ser ellos quienes provean el producto. Lo que hemos platicado, ya lo comentas, precisamente es una empresa que se llama Gubal Gas. ¿Cómo se llama, perdón? Gubal, con G. Sí, exacto. Gubal Gas. Y bueno, lo que nos comentan fueron los que iniciaron precisamente la redilla al momento de que ver que otras, de otras gaseras, de otras empresas, bueno, estaban llevando a cabo la alimentación, el reparto a tanques de gas estacionario. Esto lamentablemente motiva esta redilla. Se piden apoyos por parte de los demás gaseros. Llegan, se hace más grande la riña, lamentablemente, y esto es lo que hasta el momento está generando esta fortísima, muy fuerte movilización policial en esta zona, de verdad, como pocas veces hemos visto. Pero bueno, a raíz de que puedes observar, aquí en las tomas de Miguel Castillo, la presencia tan importante también de unidades repartidoras de gas que se tuvieron que dar cita aquí precisamente para intentar apoyar justamente a sus compañeros. Muy bien. Bueno, pues estamos pendiente. Cualquier cosa, si no regresamos contigo, Marc. Muchísimas gracias. Muy pendiente, Sara Paula. Gracias. Gracias.